hola bienvenidos a mi canal de youtube les agradezco por poner atención y los y las invito a presenciar un nuevo vídeo de historia de chile en el cual hablaremos de la patria nueva y sobre todo cierto recordar que nuestro tema principal son la historia de las ciencias sociales y los invito a que se entretengan y disfruten del siguiente vídeo así que pongan atención hola muy buenas a todos acá estamos entonces con este período de la historia de chile que denominamos como patria nueva que va desde la victoria en la batalla de chacabuco en 1817 hasta la renuncia de bernardo higgins como director supremo de la nación veamos cuáles son sus principales características en primera instancia recordemos que bernardo higgins había sido designado director supremo luego de la batalla de chacabuco en la que el ejército de los andes resultó vencedor recordemos también que el cargo de director supremo fue encargado a josé de san martín quien inmediatamente cierto lo rechaza y se lo ofrece a bernardo higgins bueno ahora una vez que él asume el cargo veamos cuáles fueron sus primeras y principales obras en primera instancia manda rescatar a todos los patriotas que habían sido exiliados a juan fernández tema que mencionamos en el vídeo anterior en segunda instancia comienza a combatir a los españoles que se estaban replegando hacia el sur de chile sobre todo hacia talcahuano y también en la isla de chiloé donde hubo una gran reagrupamiento de españoles que venían huyendo desde santiago tercero recuperar los bienes que habían sido confiscados a los patriotas por parte de los realistas en el proceso de reconquista habían sido castigados duramente y se le habían requisado muchos de sus bienes y a su vez desterró los sacerdotes que aún se proclamaban como seguidores del rey y de por supuesto de la religión católica por lo tanto a todos aquellos que seguían siendo fieles al rey los sacó cierto del territorio nacional y una acción muy importante es la constitución provisoria de 1818 que ayuda cierto a ordenar en primera instancia la política nacional continuemos ahora con un hecho muy importante ya que es la declaración de independencia de chile que se diferencia mucho de la primera junta nacional de gobierno que sólo era una organización provisoria mientras que acá en la declaración de independencia es un paso definitivo hacia separarse independizarse de la corona española esto sucede el 12 de febrero de 1818 y constituye un hecho muy relevante en la historia nacional por otra parte acá viene una pequeña crisis que hubo en relación con el combate cierto con los ejércitos españoles que habían sido reagrupados nuevamente por mariano osorio y sorprenden a los ejércitos cierto de josé de san martín y bernardo higgins en cancha rayada cerca de talca en ese lugar el ejército que todavía podríamos considerar como el ejército libertador de los andes es sorprendido y sufren una derrota en esa batalla en particular qué pasó llegaron las noticias a santiago de que bernardo higgins y sus regimientos habían sido derrotados y que el director supremo había muerto en el combate entonces la pregunta que nos hacemos es qué pasó en santiago al reaccionar con esa noticia bueno surge un personaje muy importante amigo de los hermanos carrera y que había colaborado recordemos lo mencionamos en el vídeo anterior había colaborado con el paso cierto del ejército de los andes hacia santiago bueno el cabildo tenía que reorganizarse y decide darle el mando de la dirección suprema de la nación a manuel rodríguez quien recordemos pronuncia un famoso discurso en el cual cierto él proclama la frase aún tenemos patria ciudadanos recordemos también que él conformó el regimiento de los úsares de la muerte para defender la ciudad cierto recordemos que porque los españoles venían desde el sur hacia santiago bueno resulta que las noticias no eran tan verídicas no eran tan reales como se decía bernardo higgins no murió se reagrupó el ejército de los andes y le da una derrota definitiva al menos en santiago y la zona central a los españoles en la batalla de maipú que sucedió el 5 de abril de 1818 donde tal como les expongo yo acá en la imagen cierto se dan el abrazo de maipú los grandes amigos bernardo higgins y josé de san martín que en definitiva consolida el proceso independentista al menos como les digo en la zona central bueno acá otro aspecto importante ya es una vez consolidada la independencia bernardo higgins tuvo bastantes obras importantes como la fundación de la escuela militar como la fundación de la escuela naval que hasta ese entonces aún no existía oficialmente por lo tanto recordemos que bernardo higgins era un militar y recordemos también que bernardo higgins en conjunto con josé de san martín y lord thomas cochran comienzan a organizar la expedición libertadora hacia el perú recordemos que en el vídeo anterior dijimos que uno de los planes de josé de san martín para llegar a cara a chile era en definitiva sacar a los españoles de todo el continente todo el sector entonces primero querían pasar por chile para luego ir directamente a perú a sacar a los españoles que aún quedaban en esta parte del continente además como obras más arquitectónicas podemos mencionar también la construcción la creación de la alameda de las delicias cierto calle particular que aún nosotros podemos tener cierto en santiago la creación cierto de la bandera y el escudo nacional recordemos que nosotros también mencionamos en vídeos anteriores como se había modificado cierto los símbolos patrios a medida que transcurría este proceso independentista la construcción del cementerio general que hasta ese entonces no existía y desde el punto de vista constitucional tenemos la declaración cierto o la redacción de la constitución de 1822 bueno qué pasó qué pasó con bernardo higgins si tenemos tantas obras importantes no quería todavía soltar el poder desde su punto de vista él decía que todavía chile no estaba preparado cierto para comenzar a elegir ir e ir cambiando cierto los gobernantes entonces se quería eternizar en el poder ante lo cual comenzó a recibir presión de las provincias sobre todo de concepción que es cierto representados por el general ramón freire comenzaron a presión a ejercer presión sobre todo militar y en definitiva bernardo higgins para evitar un conflicto mayor una guerra civil decide renunciar en 1823 luego de eso él se exilia en el perú lugar donde fallece en 1842 qué pasó después qué pasó cuando bernardo higgins renunció quién quedó al mando cuál fue el proceso que vino después lo veremos en un siguiente vídeo y les agradezco mucho por llegar hasta esta parte denle like suscríbanse y nos vemos en un siguiente vídeo de el canal de youtube del profesor lucho así que cuídense mucho y le mando un abrazo a todos